Bueno, ya estoy de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Mire, le decía usted lo lamentable de los feminicidios que desafortunadamente han regresado a Ciudad Juárez. Y luego de que el número de asesinatos de mujeres haya aumentado en este presente mes, la coordinadora en el turno de la Mesa de Seguridad, Isabel Sánchez, dijo que independientemente de la cifra, lo que preocupa a la Mesa de Seguridad es el modo de asesinar a las féminas, ya que la mayoría de estos casos han sido por medio de asfixia, que para ellos da indicios de crimen organizado, por lo que ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, en este mes solo se ha presentado una situación de asesinato por género. El asesinato de mujeres este mes no se ha visto incrementado en forma proporcional. Este mes se incrementaron todos los asesinatos. Estamos ahorita en 145, que cerramos el mes pasado, en el mes de abril. Estamos en 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. El porcentaje de homicidios de mujeres siguió igual. Ahorita lo que nos tiene muy preocupado es la forma del homicidio. En Juárez, este mes pasado, la mayoría fueron por arma de fuego, pero hubo 18 asfixias. 18 asfixias significa crimen organizado, y eso también nos preocupa a nosotros mucho. Nos informaron de la Fiscalía de Género que el mes pasado solamente hubo un homicidio por razón de género. El resto son homicidios de mujeres, pero son homicidios normales en la ciudad por narcomenudeo, por criminales entre pandillas, ese tipo de situaciones. Solo nos reportaron uno por condición de género. Bueno, lamentable, lamentable que se tomen así las cosas tan a la ligera, porque mire, si nada más fuera una persona la que fue violentada, sobre todo, llegó hasta el homicidio una de estas mujeres, pues es lamentable que le hayan arrancado la vida. No se pueden tomar tan a la ligera este tipo de casos. Pero mire, siguiendo con este asunto, con los recortes del apoyo federal a diversas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno estatal va a reactivar un programa de apoyo a mujeres víctimas de violencia, en donde les va a proporcionar despensas. De esto nos habla Mario Dena, el representante del gobernador aquí en Juárez. Pues ahí lo que tenemos que hacer es insistir al gobierno federal que nuevamente recapacite y entienda que hay organizaciones y lideresas con vocación de servicio y dedicadas precisamente a servir a ese sector de mujeres. Nosotros pues posiblemente empecemos a reinstalar un programa pequeño de despensas. Lo estamos revisando y es para un grupo de víctimas relativamente pequeño. Ahorita pensamos que son alrededor de entre ochenta y cien y son víctimas de violencia. Y mira, hasta el momento, hasta el momento cinco negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad están comprometidos con el proyecto de Lugares Santuario, proyecto del Instituto Municipal de la Mujer. De esto nos va a hablar Verónica Corchado, quien es la titular de la dependencia, a pesar de ser un programa que tiene ya varias semanas en proceso de agrupar locales, aún no tienen, explicó, una fecha estimada de arranque, por lo que continúan invitando a los propietarios del centro de la ciudad a que se sumen a este programa. Pues mira, ahorita hemos estado trabajando, contactando a algunos comerciantes y demás. No hemos podido avanzar mucho, muy sustancial, pero en los próximos meses estaremos trabajando más y podemos presentar algo más en concreto. Hasta ahorita han sido diálogos, estamos generando un protocolo que más adelante daremos a conocer. Tenemos como cinco comerciantes dispuestos. Parecieran pocos, pero no lo son. Cuando los comerciantes tienen que entrar a todo un escrutinio, digamos, para poder ser parte de este esfuerzo. Bueno, y en otros asuntos, déjenme decirle que como cierre del curso semestral del Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se va a presentar la ópera sinfónica Elixir de Amor, que va a tratar de un amor joven, donde una joven vive enamorado de una mujer empoderada. Así lo destacó o lo describió el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ, Lisandro García. La puesta en escena será el primero y segundo de junio en el Centro Cultural Paso del Norte. Los boletos pueden ser adquiridos vía internet o en taquilla el mismo día del evento. Como actividad de cierre de esta media temporada del 2019 de la Orquesta Sinfónica Juvenil, estaremos presentando esta coproducción entre la compañía de ópera Fidelio, la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado Zona Norte y la Orquesta Sinfónica Juvenil. Estamos presentando la producción de la ópera Elixir de Amor. Es una ópera en dos actos, una ópera cómica en dos actos del compositor italiano Gaetano Donizetti. Y bueno, es un esfuerzo muy bonito, del que nos sentimos muy orgullosos. La producción reúne a poco más de 120 artistas, entre los integrantes del coro, los solistas, todos los integrantes de la Orquesta Juvenil. Y bueno, la dirección artística de esta producción está bajo las manos y la creación del maestro Jorge Vargas Cuamba, que es director de la compañía de ópera Fidelio. La dirección escénica a cargo del maestro César Cabrera, que es el maestro encargado del grupo universitario de teatro. Y la dirección de la orquesta, pues está a cargo mío, el maestro Lisandro García. Los invitamos al Elixir de Amor, este primero y segundo de junio, en el Teatro Víctor Hugo Rascón Manda, el Centro Cultural Paso del Norte. Los boletos tienen un costo de 150, 100 y 50 pesos. Se pueden conseguir en superboletos.com y todo lo recaudado en este par de presentaciones están destinados a apoyar las actividades de la Orquesta Sinfónica Juvenil, la compañía de ópera Fidelio y la red de museos de Ciudad Juárez. Así que por ahí los esperamos. Miren, en ocasiones, en ocasiones hay situaciones en la que la vida nos pone grandes pruebas. Sin embargo, también en repetidas ocasiones también son una oportunidad y esto es lo que nos da grandes fortalezas. Nicole, una niña de 11 años de edad, con una infancia lo más parecida a la que tú y yo tuvimos, solo que Nicole nació sin la posibilidad de ver. Los doctores nunca nos dijeron que estaba ciega ni nada. Mi esposo se dio cuenta por una manchita que tenía en el ojo y yo decía que era el reflejo, o sea, decíamos todos que era el reflejo del foco o algo, sino que nos fuimos con una doctora oftamóloga y ella nos mandó a hacer un ultrasonido y fue donde salió que la niña, pues sí, tenía retinopatía del prematuro y pues que no tenía visión. ¿A cuánto tiempo se dieron cuenta? Como a los tres meses, a los tres meses, sí, porque la llevamos al centro de salud y ahí nos dijeron nomás que era lo mismo, o sea, que era la luz, que no era nada, que la niña estaba muy bien. Y pues no nos quedamos con eso, seguimos buscando alguna manera de cómo saber qué es lo que tenía, porque lloraba mucho, la niña lloraba, lloraba, era siempre de estar llorando y pues no nos enfocaba la vista ni nada, entonces nos hacía muy raro. Aunque tiene poco que Nicole asiste a CEIAC, Centro de Estudios para Invidentes, el avance que ha registrado la pequeña ha sido enorme y es que, al igual que ella, hay decenas de niños y adultos que se atienden en la Asociación Civil ubicada en Teófilo Borunda, número 4200. ¡Eso! ¡Otra vez esos ojitos, mámame esos ojitos! ¡Eso, Noa! ¡Qué padre lo haces! Se va moviendo para acá. ¡Qué padre, Noa! ¡Qué bonitos tus ojos! ¡Eh, vale! ¡Eh, vale la manita, Noa, la boca! ¡Otra vez! ¡Ahí están! ¡Ay, cómo se mueven esos ojitos! ¡Qué padre, Noa! Y esto se quedó más tranquilo. Sí, se quedó muy serio. ¡Ay! Es porque estamos presenciando lo que es atención visual, entonces como que ya se quedó más tranquilo porque se va a tener un estímulo. ¡Sí, Noa! ¡Oye! ¡Ay, voy a esconder a Noa! ¡Voy a esconder a Noa! Con esta luz es más, este color le llama un poquito más a la atención porque ponerle el blanco no hay tanta respuesta como con este color. A ver, vamos a ver. Este, Noa, ¿cómo se mueven estas figuritas? ¿Las quieres agarrar? ¿Quieres que te las presten? ¿Quieres que te las presten? ¿Quieres que te las presten? Noa, ¿quieres agarrar esto? A la boquita no van las manos. Sí, a la boquita no, no. Sí, este color. ¿Vamos a buscar este color? Sí, vamos a apagar ahora esta luz. En este espacio se apoya con estimulación temprana, psicología, estimulación visual, rehabilitación visual, orientación y movilidad, tecnología asistida y apoyo académico. Pues la verdad, se nos han abierto mucho las puertas. Mi hija, aparte de ser invidente, tiene problema de epilepsia. Nunca ha convulsionado en sí, pero ha tenido este problema de agresión y cosas así, que es lo mismo de la epilepsia. Entonces, era una niña que se agredía ella misma, no se podía mantener sentada. Entonces, empezamos a venir a sellar. Nicole mejoró mucho, se mantenía ella sentada. Pues no, me ha avanzado mucho, la verdad. O sea, es impresionante el cambio. El centro apoya a personas ciegas y con baja visión, un lugar en el que se le enseña a todo usuario que no hay límites y no se les enseña solo de palabras, sino que los hechos hablan por sí solos. Pues las clases de música, computación, entre otras actividades, son las más concurridas. Pues que no se desesperen, que es un camino muy difícil y duro a veces, pero conforme los hijos vamos viendo que van avanzando y pues van abriendo sus alitas, pues es de mucha satisfacción ver los avances, sobre todo si es muy estresante, si es muy pesado tener un hijo con discapacidad y más de esta magnitud, que en las escuelas algunas pues no son bien aceptados y que van a haber frustraciones, van a ver que no rechacen y todo, pero pues que no se desesperen, que van a llegar a un lugar adecuado y pues a, no sé, apoyarlos nada más y seguirle. Si estás interesado en conocer la asociación, apoyarla o sabes de alguien que requiere el apoyo de CEIAC, puedes comunicarte a los teléfonos 613-6913 o al teléfono 656-378-0939. Con imágenes de Gamaliel Carrasco, Iracema Gutiérrez, Expectativa Noticias. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias. Acompáñanos.